Con esto es suficiente, Rafael. No, no, vamos a dejar esto y volvemos por más. No, Rafael, ya es suficiente. No te puedo negar el placer que siento robarle el agua a ese hombre. Pero si no somos delincuentes, ¿hasta cuándo, Rafael? Nos estamos llevando esta agua porque en esta casa la derrochan, ¿sí? Martín, estamos haciendo lo correcto. Calma. ¡Ale, se mola ya! ¿Qué significa esto, Martín? Aquí están tus cochinos pesos y ahora ándate porque no quiero que Fidel te me haga. Ándate, Amador. Pepe, permiso, práctica, que estamos mal aquí, ¿eh? Aquí hay muy poco, ¿eh? Hay todo lo que pude conseguir, Amador. Mire, señora, yo con esto me quedo callado uno o dos días a lo mar. Si no quiere que su marido se entere de todas las cosas que me hizo, va a tener que ponerse más generosa. Eres repugnante, Amador. Ándate, ándate. Érese, yo pensé que la había pasado también conmigo. Ya no se me ponga chunga. ¡No se me toques! Me dice Francisca, consiga más plata y tan amigo como siempre. Ya, nos vemos, ¿eh? Extinguida dama. Don Damaso, yo puedo explicarle. Pero no tiene nada que explicarle, Martín. Nos estamos llevando a esta agua porque afuera los podres la necesitan. Incluso hay gente que se está enfermando gravemente por la falta de agua. Que tú eres un delincuente siempre lo supe, San Luis. Pero usted, Martín, viviendo bajo mi propio techo y robándome. Larguémonos de acá. ¡Nadie se muere, carajo! Yo puedo explicarle, por favor, don Damaso. Vamos a conversar. Don Damaso. Por favor. Sé que esto no lo deberíamos haber estado haciendo, don Damaso. Pero no nos quedaba más alternativa. ¿Por qué no habló antes conmigo? Porque usted no estaba en la casa. Discúlpeme, don Damaso. Yo no me debería entrometer. Pero encuentro el colmo que aquí se estén dando tremendos baños de tina. Cuando hay gente que se está muriendo de ser en la calle. Son niños, son ancianos. A ver, Martín. Hay maneras y maneras. Nada justifica lo que hizo. Sí, tiene toda la razón. Nada lo justifica. Pero por favor, don Damaso, le pido que piense en esa gente. Por favor. Está bien. Pero le advierto. No voy a aceptar que vuelva a hacerlo. No se preocupe. Se lo agradezco mucho. Ahora váyase. No quiero arrepentirme. Con su permiso. Le traje una guita a Melissa para lo que... En estos momentos es cuando más extraño un coñac. Pero no me lo voy a tomar. Lo dejé. Lo dejé. Ojalá que lo de la niña no sea nada grave. Por fin, doctor. ¿Qué es lo que tiene mi mujer? No tengo buenas noticias. La sequía ha provocado que nuevas enfermedades comienzan a expandirse. ¿El doctor? ¿Qué cree que tiene? Es muy posible que su hija tenga tífugo. Pero le estaremos todos enfermos. Han empezado a aparecer nuevos casos en Santiago. Por esa razón, Leonor tiene que quedar en aislamiento. Lo digo para que alguien más no se contagie. Ya, tranquilo. Si hay para todos, ¿ya? Calma, por favor. Paciencia, amigos. Pronto habrá más. Recuerden. Extremen la higiene de sus hogares. Es importante. Estoy arrepentido de haberle quitado el agua a don Damaso, Rafael. No, 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 Martín. Sí. Amigo mío, es inconcebible que la gente no tenga para beber. Los causas están secos. Pero si la única manera de tener agua es traer desde el sur. Y eso es una fortuna. Bueno, no sé. Vamos a tener que encontrar otra manera de hacerlo. No, hombre. Los ricos, si no quieren compartir su agua, van a pagar. Tengo una lista con todas las familias que reciben agua permanentemente. Vamos a ir y sacarla. Pero si no somos ladrones. Estamos haciendo lo que le corresponde, hombre. Mira, lo que acabamos de hacer fue extremo, Rafael. Pero no lo vamos a volver a hacer. Tú no me das órdenes a mí, calajo. Es muy fácil utilizar los ideales como excusa, como justificación para hacer todo lo que estás haciendo. Pero, por favor, déjame recordarte un par de inconsecuencias tuyas en la vida. El trato que le das a tu tía. El odio que sientes hacia todo el mundo que tiene dinero en este país. Y el abandono en el que tiene subido a tu hijo. Por favor, Rafael, piensa seriamente cuáles son los sentimientos que te mueven en la vida. ¿De qué clase de persona eres? Buenas noches. ¿Papá? No hables, hija. ¿Qué pasó? Me duele mucho la cabeza. Sí, el doctor te examinó y determinó que tienes que estar aislada del resto de la familia. Cuando te traigan la comida, Lidia golpeará la puerta y dejará la bandeja afuera. Lo mismo con la ropa. Esto será durante un mes, más o menos. Pero, ¿qué es lo que tengo? Estás delicada, pero vas a sanar. Dígame qué tengo, le hice una pregunta. Tifus. El doctor no está conmigo, pero tus síntomas son los de la enfermedad. Tifus. No llores, hija. Por favor, no llores. Todo va a salir bien. Váyase, papá. No lo quiero contagiar. Yo sé lo terrible que es esta enfermedad. No voy a sobrevivir. Mida preciosa. Vas a sobrevivir. Papá, necesito pedirle algo. Algo que es muy importante para mí. ¿Tifus? Sí, bueno, el doctor no está completamente seguro, pero son los síntomas. Tengo que ir a verla. No, Martín. No puede entrar a su dormitorio. Tiene que estar aislada. No, yo tengo que ir a verla. Martín, Martín. Tengo que ir a verla. Tengo que ir a verla. El honor. Parece que ya la fueron con la noticia. No, Martín, por favor, no se me acerque. Pero aquí eso no puede ser. Esto es injusto. No le puede estar pasando esto a usted. Ahora. Supongo que por algo pasan las cosas. Váyase, por favor. No, yo no la voy a dejar sola. Usted está llorando. Estoy asustada. Pero usted cree en Dios. Entonces encomiéndese a él. Quizá esta sea la solución, Martín. ¿La solución? ¿Es para qué? Yo no soy feliz con la vida que llevo. Y le he pedido muchas veces al señor que... Que acabe con todo esto de una vez. No diga eso. Si mi destino es morir, yo no voy a luchar contra esta enfermedad. No, Leonor. Lo voy a recibir como un regalo. Un regalo del que estoy muy agradecida. Déjeme abrazar. No. No nos hagan, Martín, por favor. Debe ser el reloj. No. Hasta que no me digáis de dónde sacaste esto. No pienso decirle. ¿Ah, sí? Muy bien. Yo voy a ir a buscar el rebenque. A ver si te van a dar ganas de decirme o no decirme. Ahí te quiero. Mamita. Un regalo de Misa Francisca. Mi patrona. Martín, no. No. ¡No! ¿Qué está haciendo, oiga? Le hice una promesa a mi señor Jesucristo a cambio de la salud de mi prima. Una manda. ¿Qué manda? Pedirle perdón a Adelaida. Perdóneme por todo el daño que le he hecho, se lo ruego. Fuimos asaltados por un grupo de cuatreros. ¿Qué pasó, Clemente? Martín Rivas murió por salvarme la vida. ¿Qué pasó, Clemente? Martín Rivas murió por salvarme la vida. Martín Rivas murió por salvarme la vida.